¡Suscríbete! Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y que es, va a haber multiplayer en este juego y me diréis, ¿y en qué plataformas estará? Primero empezaréis en PC y luego empezaréis en Playstation 4, es decir, yo lo he visto y sé que va a llegar para consolas en multiplayer, de hecho yo creo que ya hicieron pruebas y creo que iba a hacer lo que es la beta, por supuesto Y bueno, he movido un poquito a Derpy, sobre todo para que veáis la barra de energía que la tenemos pues ahí abajo, ¿veis? ¿Veis una que pone E? Pues esa E es mi barra de energía ¿Cómo se agota? Pues muy sencillo, pues por ejemplo, yo que sé, estoy quitando lo que es estas cosillas y entonces esto se va agotando poco a poco O también si estoy picando lo que es aquí la piedra, cortando madera, cualquier cosa de estas que podéis imaginar, ¿veis? Por ejemplo, aquí, cortando este árbol, ¿veis? Se me ha agotado la energía Y bueno, ¿qué vengo a comentaros? Bueno, pues ya empezamos lo que es la primera serie, por supuesto, que voy a hacer ahora mismo, si necesito 50 de madera Y bueno, ¿veis? Este tocón no lo puedo cortar porque necesito uno más fuerte, por supuesto Y bueno, o sea, los controles que me parecen muy buenos, la verdad, o sea, me parece muy bien adaptados a Playstation 4 O sea, es muy fácil de manejar, la verdad Y bueno, ya he conocido lo que es un poco algunas personas, o sea, lo he probado muy poquito para ver cómo se ve en español Porque yo quería saber cómo es en español, o sea, he conocido a Harvey, que es, digamos, el médico, ¿de acuerdo? O sea, que le he conocido, luego también tenemos a Jody, que es la madre, que es, sí, Jody, ahora mismo no sé cuál es la profesión Luego tenemos a Vincent, que creo que es el hijo de Jody Y luego, ¿veis? Me falta un montón de gente por conocer, o sea, que han añadido bastantes cosas Luego tenemos a Robin, que Robin, digamos, que es una especialista en cuanto a lo que es mejorar las casas y demás Es que ahora mismo no me acuerdo del nombre, es que lo dijo, o sea, algo así Luego el alcalde Lewis, por supuesto Y bueno, o sea, me falta un montón de gente por conocer Luego también tenemos aquí cómo empezar, etcétera Y bueno, si queréis llevar una granja tendrás que empezar por lo básico, o sea, azada, semillas, que ya tengo las semillas Y luego regar todos los días Y luego también otra misión, que pone presentación a los 28 vecinos O sea, ya sabéis un poco que el mapa, o sea, bueno, fijaos todo el mapa O sea, tenemos aquí nuestra granja allá Luego la parada de autobús que está arriba Bosque trasero Eso no sabemos qué es Yo creo que es una parada de tren Clínica Harvey Tienda local O sea, yo creo que me falta un montón de cosas Luego, ¿veis? Mira, la cabaña de Elliot O sea, tengo que conocer un poco gente Digamos, para poder conocer un poco esto Oh, mira, me llevo esto Oh, me llevo esto ¿Me puede ir en autobús? No puedo irme en autobús O sea, el autobús, esta es su parada Me encanta A ver, ¿y esto? El autobús al desierto de Calico está averiado Oh, vaya, qué pena, el autobús se ha averiado Qué pena, qué pena que me da Así que bueno, antes he estado recogiendo un poquito Y ya he empezado un poco los controles O sea, los controles que me parecen buenísimos O sea, está todo muy bien hecho, la verdad Y bueno, a ver, este creo que era el doctor Espero que el tuyo también lo haga con el tiempo Ah, el diagnóstico, sí, se le da muy bien el diagnóstico Este era Vincent A ver, hola Vincent, ¿qué te pasa? Estás petrificado, estás petrificado, Vincent A ver ¿Te puedo regar? No, no puedo regarte Hola, debes de ser Juanjo Aya Pues claro que sí Soy Caroline Hola, Caroline ¿Caroline? ¿De qué me suenas? ¿De Portal? Mi marido lleva la tienda local ¿Conoces a mi hija Abigail? Es la chica pálida de pelo lila Vale, de acuerdo Bien, ¿eres tú? Emily Oh, lo veo en tu cara Te va a encantar Pueblo Pelícano Si no sabes qué hacer por las noches Pásate por el salón Yo trabajo allí Ah, guay, o sea, tenemos un bar Bien, 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 bien Mola, 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 mola Ahí está Te damos la bienvenida a nuestra comunidad Cielo Te puedes... Te puedes... Me puedes llamar abuelita Si quieres, o sea Evelyn, abuelita Vale, bien Luego Oh, te acabas de mudar aquí, ¿no? Sí, soy Maru Tenía muchas ganas de conocerte Encantada, Maru ¿Sabes? En un pueblo pequeño como este Una cara nueva puede alterar La dinámica de la comunidad ¡Qué emocionante! Claro que sí Y a ti, abuelita, te gustan las flores, ¿no? Vale, de acuerdo Entonces, a ver ¿Qué más tenemos? Uy, tablón de anuncios aquí ¿No? Vale, o sea Cumpleaños de Vincent Festival del Huevo Cumpleaños de Lewis ¡Ah! Esto es un calendario ¡Ah! Madre mía, chaval Va a costar lo suyo, ¿eh? A ver No, tú no A ver, vamos a ver Un poquito No, esto es para así Caminar Vale Y a ver Faltaba gente Falta gente Falta gente Bueno, falta un montón A ver, ¿puedo entrar? ¡Hola! ¡Buenos días! No, yo entro por su casa ¿Por qué? ¿Por qué yo lo valgo? Necesitas llevarte mejor con Halley Para entrar en su habitación ¡Uh! Esto es interesante Una cocina ¿Puedo llevarme huevos? ¿Puedo llevarme algo de tu frigorífico? ¿De tu nevera? ¿De tu desayuno? ¿No puedo? Bueno, pues nada Vale, aquí ya me pillo Bueno, he de deciros que también incorporaba una actualización en Playstation 4 Que era ¿Cómo os diría yo? O sea, que han metido nuevas decoraciones Y digo, wow Eso tiene que... Tiene que molar, la verdad A ver, ¿esto qué es? Cloaca Está cerrado Ah, vale Pues está cerrado Pues muy bien, tío A ver, ¿y esta quién es? A ver, ¿cuántos llevamos? Llevamos nueve vecinos Eh... Perfecto, a ver ¡Ah! Te acabas de mudar A la granja, ¿no? Tu llegada ha dado lugar a más de una conversación Soy Elliot Vivo en la cabaña de la playa Un placer conocerte ¿Qué pasa, Elliot? ¿Cómo estás, tío? Bien, ¿no? Venga, choca a sus cinco Ya está Y a ver, ¿y esto? ¡Hombre! Pero si es el alcalde Lewis ¿Qué tal tu primera noche en la vieja granja? Bien, bien Ha estado bien, Lewis Tu abuelo solía quejarse de la cama destartalada Pero creo que en el fondo le encantaba esa casa Vale ¿Qué más puedo saber de ti? A ver Registra matrimonial del pueblo pelicano Una vez te hayas casado Podrás registrar aquí tu divorcio Aunque esperamos que nunca te haga falta ¡Oh! Interesante, interesante Bueno, eso es una cosa que querían Meter en la... ¿Cómo se llama? En la nueva... En el nuevo multiplayer Que es que te puedes casar O sea, imaginaos eso en un multiplayer en este juego O sea, tiene que molar, ¿eh? O sea, yo, vamos Yo encantado A ver Hola Oh, ¿querías algo? Dime No, ya está Pues nada Pues muy bien O sea, ¿cuántos llevamos ya? Presentaciones 11 de 28 Bien, bien, bien Vamos bien Vamos a ver aquí ¡Oh! ¡Cuánta gente! Venga, vamos a conocer a la gente Venga, va ¡Buena, chaval! ¡Buena, chaval! Pam Joder, macho Pues qué conversación más agradable, ¿no? ¡Hambres, eh! Tengo justo lo que necesitas Una cerveza No, una ensalada Una barra de pan Unes espaguetis Un café Croquetas de patata Receta Tortilla Receta ¡Oh! ¡Tenemos recetas! ¡Uh! ¡Qué guay! Banquete de salmón Bueno, pues nada Un poco raro esto Pero bueno ¡Eh! ¿Qué tal? No te conozco ¿Por qué hablas conmigo? Shane ¡Hombre, tío! ¡No seas borde! ¡Hombre! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, chaval! Y luego Y luego dicen Es que esto es Esto es lo que hay A ver ¿No puedo hablar contigo? ¡Hola! ¡Hola! No No me dejan hablar con gente Vale Así me gusta Trece vecinos Pues nada O sea, yo creo que me falta gente Yo creo que me falta gente Pero bueno, a ver Yo contigo he hablado Perfecto ¡Hay un neumático! ¿Por qué hay un neumático? Por favor O sea, ¿alguien me puede explicar esto De por qué hay un neumático en un pueblo? ¿Y tú, chaval? ¿Chaval? ¿Chaval? ¿Te conozco? ¿No? Pues nada, hasta luego Yo creo que me falta gente Me falta mucha gente A ver A ver, ¿aquí qué tenemos? Vale, o sea Aquí puedo robar, ¿no? Pues ya está Ahora, venga Uh, puedo entrar A ver Esta gente No, yo creo que contigo he hablado Contigo no ¡Ey! El señor Juanjo Allá Así me gusta El nuevo granjero Soy Pierre Dueño de la tienda local Si buscas semillas Mi tienda es el lugar adecuado También puedo comprarte productos A muy buen precio Me mola Algo de agricultura Podría darle un poco de virilla A la economía local Sí, eso es algo habitual O sea, eso yo estoy de acuerdo contigo, compañero ¿Y esto qué es, tío? ¿Un santuario? ¿Esto es un santuario? Pero, pero, ¿qué clase de...? ¿Qué clase de cosas es esta? O sea, ¿qué clase de skating es este? No, no lo entiendo No, pero, ostras La casa es enorme ¡Oh! Mira, ahí hay alguien durmiendo Necesita a Abigail Para entrar en su habitación Vale, a ver Vamos a ver un poco A ver, primero Presentaciones A ver Eh, Shane sin pareja Vale, Penny sin pareja Llevamos dos corazones Bien Hemos conocido a Jody Al alcalde Lewis Pierre, Caroline Emily Vale Harvey Elliot Maru Me falta Uno, dos, tres, cuatro A ver Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve Diez Bueno, nueve Diez Once, doce Trece, catorce Quince Quince personas me quedan todavía Es algo difícil Pero bueno, a ver Mejorar la mochila Veinte mil No me llega, tío Vale, o sea La mochila se refiere a lo que tengo aquí Ah, vale, vale, vale Vale, vale Bien, bien, bien Lo voy entendiendo perfectamente Está cerrado Abierto de ocho a ocho Vale, muy bien Así me gustan Está cerrado Abierto de nueve a ocho Jolín, tío O sea, ya Todo el mundo se va a dormir No, yo no voy a dormir No, nunca pienso dormir Nunca A ver, a ver si encuentro algo por aquí Ey, ¿me puedo llevar este tocón? Ey, ey Oye, ¿me quiero llevar el tocón? Nyé, nyé No, no puedo llevarme el tocón Qué suerte tengo Bueno, pues nada Vamos para casa Y ya continuamos A... ¿Me gusta el juego? Sí, de verdad Sinceramente O sea, está muy bien hecho La verdad Y oye, gráficamente mola El sonido impresionante Oh, esto es la playa Ah Esto es la playa Está cerrado Que sí Y a ver, ¿qué pasa? Mmm Con 300 trozos de madera Se podía arreglar 300 trozos de madera Genial, ¿no? Nyé 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 No puedo llevarme esto A ver Luego, aquí hay piedras, tío O sea, no puedo llevarme las piedras O qué pasa aquí A ver ¿Esto qué es? ¿Una hoguera? A ver O sea, con 300 de madera ¡Hombre, mira! Son pelícanos Pelícanos, pelícanos Bueno, pues nada Vale Estoy pescando Volveré mañana Ah, está pescando Joder, tío O sea, estas horas estás pescando, tío O sea No sé qué decirte, ¿sabes? O sea Oh, mirad el mar Qué bonito O sea, gráficamente está muy bien hecho Oye, sinceramente ¿Juego recomendado? Sí, ¿por qué no? Oye, está muy bien hecho O sea, gráficamente Adaptado muy bien a Playstation 4 Oye, yo por mí Me he encantado Entonces, vamos a ver ¿Qué es lo que hemos hecho? A ver, primero Mapa Necesito el mapa Vale, pues tenemos que ir A nuestra granja Vale Dios mío Cómo mola así Con el efecto noche Oh, qué bonito ¿Y esto qué es? ¿Lápidas? ¿Son lápidas, no? Esta vieja Está vieja y descolorida Ah, vale En memoria de nuestra querida mona Oh No entiendo este idioma O sea Desconozco el idioma Ya está Se acabó Lo desconozco por completo A ver Pues nada Todo el mundo está durmiendo Pues venga Vamos a nuestra granja Venga Yo creo que es por aquí, ¿no? Sí, es por aquí Vale, bien Perfecto Bien, bien, bien ¿Lol? ¿Son vacas? Oh, oh Me he metido ¿Dónde estoy? A ver Mapa, mapa Rancho de Marni Oh, oh La acabo de liar, ¿verdad? Sí Están durmiendo las vacas O sea ¿Te puedo tener vacas? ¿Como Minecraft? Qué guapo, ¿no, tío? Vale De acuerdo O sea Ahora mismo lo tengo un poco difícil Vale, vale, vale Vamos a ver si puedo Vale, tu pico no es lo suficiente Que sí, hombre Si me dejas pasar yo voy ¿Vale? Gracias Gracias Con permiso, por favor Señor Por favor Gracias Gracias Deja en paso Deja en paso, ¿no? Por favor Deja en paso, por favor Muchas gracias Sí, ya sé que te estás durmiendo Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Bien, ya hemos llegado a casa Bien, bien, bien Venga, venga, venga Que ya te estás quedando Sin energía Venga, ala Vamos a abrir un poco la tele El tiempo Vuestra fuente Número 1 sobre el tiempo Noticias de frente Y ahora la predicción de mañana Día hermoso y soleado Vale, perfecto Pues ala A dormir ¿Qué? ¿Si te a dormir? Sí, venga Descansa Y bueno Así ya me guarda la partida Guardando Me mola O sea, para guardar partida Te vas a dormir Bien, 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 bien Guardando O sea, me gusta Me gusta Me gusta Me gusta, de verdad O sea, el juego Es impresionante Tu progreso se ha guardado Bien Buenos días a todos ¿Cómo están ustedes? Suscriptores míos La pitonisa Me susurran algo Los espíritus están algo molestos hoy No tendrás la suerte de tu parte Vaya por Dios Pues nada O sea, vaya canal, ¿no? Vale Uh, tenemos correo A ver Hola Acabo de volver de un viaje pesquero Deberías pasarte por la playa alguna vez Tengo algo para ti ¡Madre mía, Willy! Perfecto Entonces, a ver ¿Qué podemos hacer en nuestra granja? A ver Yo creo que podríamos hacer un... Ah, es que tengo el inventario lleno A ver Vale Ya tenemos esto Mira, yo tengo una idea Y es Voy a hacerme como un pequeño camino Mira Vas a ver Vais a ver Mira Pun Pun Ups Vale Ahí O sea Quiero hacerme como un camino ¿Vale? Y Perfecto O sea, me gusta Me gusta el camino O sea, ya tenemos una zona así un poco para Delimitar Nuestro Nuestra granja Y a ver A la playa Visita la playa aquí al sur del pueblo Antes de las 5 Pero todavía me falta gente por Por explorar O sea Tela 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 O sea, esto no es nada Nada fácil Entonces, a ver ¿Qué me faltaba? Me faltaba un montón de De gente O sea, me faltaban otras 14 personas La verdad Pero bueno A ver, me dijo Ir a la playa A ver, salón fruta estelar A ver Comida y bebida Voy a ver un momento aquí A ver quién está Está cerrado Jolín, macho Tokiski está cerrado O sea, ¿qué pasa? O sea, es que esto No es ni medio normal, tío O sea, no sé No lo logro entender A ver ¿Y esto qué es, tío? Cerrado hasta verano Pero vamos a ver Por favor O sea Uy, pájaros Está cerrado Jolín, macho Está todo cerrado, tío O sea, ¿qué pasa? Madre mía, tío O sea, todo el mundo me ignora En este pueblo Todo el mundo me ignora O sea, os corto la madera Ñe Ñe Pero bueno, a ver Vamos a la playa A ver qué es lo que dicen Ah, mira, ahí está Uy, ¿este? ¿Quién es? Eh, despierta ¿Este Willy? ¡Madre mía, Willy! Hola, muchacho Había oído que había Alguien nuevo en el pueblo Me alegro de conocerte ¿Qué tal, Willy? Ah, aún me estoy intentando Recuperar de mi Mes navegado Por las mar salada Joder He conseguido un buen botín He vendido un montón De buen pescado Vale He conseguido ahorrar Lo suficiente para una nueva caña Vale Toma, quiero que te quedes Con mi caña vieja Para mí es importante Mantener vivo el arte de la pesca Y oye, a lo mejor Hasta termines comprando En mi tienda alguna vez Vale ¡Tengo una caña! Ha recibido caña de bambú Vale Pero hay una cosa Yo creo que voy a quitar La arcilla La vamos a eliminar Vale Y voy a coger La caña Vale Ya tengo la caña A ver Hay buenas aguas En este valle Todo tipo de peces Vale Oh, sí Mi tienda vuelve a estar abierta Así que pásate Si necesitas algo También te compraré Lo que pesques Si huele Se vende Jeje Es algo que se oye decir Mi viejo Ah, pues interesante Gracias Vale ¿Y cómo se usa La caña de pescar? Por favor Nadie me dice A ver Caña de pescar Ah, vale Vale, vale Con el cuadrado A ver Vamos a pescar Vamos a pescar Está el agua tranquila Vamos peces Ven Pece Pece Pececito Oh, oh, oh Qué bueno esto Esto está buenísimo Oh, oh, oh Lo vamos a tirar Y vamos a coger Nuestra querida Sardin A ver ¿Qué te pasa a ti? Ah, del barco Esa la verdad Jóvenes que se mudan Al valle No pasa muy a menudo Últimamente Vale ¿Te puedo vender el pez? Joli, macho Qué manía Con Con lo de que no estáis abiertos Eh Y bueno Yo creo que lo que tengo que hacer Es como mejorar Mi mochila Porque es que Me siento Bueno, necesito un montón de madera O sea Para hacerme el baúl A ver Tú, Willy ¡Madre mía, Willy! ¡Madre mía, Willy! Mira, mira ¡Nie! 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 ¡Ah, ya se ha abierto, ¿no? Ahora sí Vamos a ver A ver, Willy Hay pequeños camarones Moviéndose ahí dentro ¡Uf, Dios mío! A ver, Willy Ven para acá, hombre Sopa de trucha A ver, no Yo quiero Esto ¿Cuánto me das? ¿Solo 50? Venga, hombre, tío No, no te creo Venga Hasta luego Te vendo una sardina, eh Ya está Hasta luego Entonces voy a ir hacia mi granja Uy, ¿esto qué es? ¿Es una cuerda? No, no puedo llevarme la cuerda ¡Oh, mira! ¡Una almeja! ¡Oh! ¿Y esto qué? ¿Es un caracol? ¡Es un caracol! ¡Oh! No está nada mal Venga, se lo voy a vender ¡Madre mía, Willy! A ver ¡Willy! ¡Mira lo que tengo! ¡Una almeja! ¿Cuánto me das? Otros 50 Bueno, pues venga ¡Hala! No está mal Ya tenemos 100 Bien, 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 bien Sí, sí, no, no O sea, en la playa Puedo encontrarme De todo, podemos decir A ver Arcilla ¿Y yo para qué quiero la arcilla, tío? No entiendo ¿Y esto qué es, tío? ¿Es un búho? No sé lo que es eso, tío ¿Pero qué es? Una cosa muy rara Pero bueno Voy directamente hacia mi granja Y a ver si puedo intentar ¡Oh! ¡Mira! ¡Has! ¡Hola! ¡Uy! ¡Qué chica! ¡Qué niña tan timida! Bueno, no pasa nada A ver ¡Epa! Que ya me estoy perdiendo, hombre Trabajo a tiempo parcial en el salón de Gus Me sirve para pagar las facturas Ah, muy bien, muy bien, muy bien Aquí pajaritos Pajaritos en el aire Que mi marido es soldado Y está fuera del país Por eso no está aquí ahora Oh Sé que me lo voy a hacer ni salvo Cuando acabe el servicio Oh, qué bonito, de verdad No, no Pero muy bien, muy bien, muy bien Muy bien A ver Vamos para allá Yo creo que necesito el baúl O sea, necesito el baúl con urgencia ¡Oh, una ardilla! ¡Lol! ¿Habéis visto la ardilla? ¿Has visto la ardilla? Sí, la ha visto la ardilla Entonces, a ver Necesitamos madera Entonces, voy a ver si puedo conseguir un poco de madera por aquí A ver No, sí, con este me vale Mira Así no consigo nada A ver Venga, tú Venga ¡Árbol va! Vale Bien Vale ¿Cuánto tenemos? ¡Oh, bien, 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 bien! Ya tenemos el cofre O sea, ya con eso Me basto y me sobro Entonces, a ver Hacemos un cofre Y a ver, tú Te vas fuera Vale Entonces, ahora el cofre Lo podemos poner Pues Aquí mismo Venga Y ahora sí Ahora puedo guardar esto A ver, espera Vamos a ver Puedo guardar Esto Puedo guardar esto 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 Y las semillas O sea, ahora sí ¿Veis? ¡Ey! ¿Puedo ponerlo de color? Un color azul ¿Cuál sería el azul? ¿Este? No, es muy oscuro Bueno, yo creo que este es azul ¿Vale? Esto es azul Ahora, ¿qué más puedo hacer? Eh, quiero ver más opciones que hay por aquí A ver Cubo de basura Organizar No, no Está bien, está bien así Vale, pues perfecto Pues mira, ya tenemos nuestro baúl de color azul Me gusta Ya tenemos aquí un camino Y en el próximo episodio Lo que haremos será Crear un poco la granja Vamos a cultivar Etcétera Y también hacer algunas cosillas O sea, ya tenemos 16 vecinos O sea, nos quedan 12 Pero bueno O sea, los vídeos van a ser pues así De más o menos de este De este tiempo La verdad Entonces Más que nada para que el vídeo no se haga tan corto ¡Oh! Y mira Hay un cuenco aquí A ver ¿Lo puedo regar? ¡Hala, mira! Ya está Pues si tengo una mascota Genial O sea ¿Qué puedo decir de mis primeras impresiones de este juego? O sea Chapo Me quito el sombrero Muy bien adaptado a Playstation 4 La verdad Tengo unas ganas de que llegue el multiplayer Que estoy seguro de que llegará O sea, estoy seguro Pero vamos, seguro Si ahora mismo los que hacéis en PC Si ya habéis probado lo que es la beta del ¿Cómo se dice? Del multiplayer Que creo que ya ha debido de Yo creo que empezó en En enero la verdad Lo que son las pruebas del Del multiplayer Entonces Si queréis dejarme abajo vuestras opiniones De que os ha parecido el multiplayer Tal, etc y demás Pues por favor dejármelo abajo en los comentarios Entonces Yo creo que haré un poco fuera de cámara Bueno Pues si queréis Lo que voy a hacer fuera de cámara es Oye Juanjo Fuera de cámara También podéis dejarme en los comentarios Es Juanjo ¿Podéis intentar hacer esto tal? O despejar todo O lo que sea ¿Sabéis? O sea que yo por mí Pues encantado La verdad O sea yo quiero hacer una serie Y quiero hacer la historia Porque yo lo he probado en inglés Y no me enteraba de nada Yo decía Jolín tío Pues quiero saber un poco la historia De Pueblo Pelícano Y todo ¿Sabes? O sea Que estoy interesado La verdad Estoy muy interesado Entonces bueno Pues yo creo que lo voy dejando por aquí chicos Entonces Bienvenidos a mi granja Por supuesto Y lo que digo siempre Espero que os haya encantado Y ya sabéis chicos A ver voy a guardar La que es la piedra Esto y esto Y ya sabéis chicos Comentar Suscribiros Darle a me gusta Favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo chicos Así que Nos vemos gente Adiós